¿Cómo se atiende la anemia con miomatosis? Si no se atiende una paciente con miomatosis, la anemia es el más frecuente. Es esa mujer que regla muchísimo cada mes, que anda con sueño, que anda cansada, no rinde del trabajo, se queda dormida viendo la televisión por anemia. Es lo que sucede y la anemia puede llegar a ser grave. Si estamos hablando que lo normal en una mujer pudiera ser 13 gramos de hemoglobina, llegan a tener 6 gramos o menos de hemoglobina. Como es una hemorragia crónica, la paciente se va adaptando, pero esto le da un impacto a la salud en forma muy, muy importante. Otros casos que por fortuna he visto muy pocos son aquellas pacientes que por la compresión del útero en las paredes pélvicas tienen trombosis venosa profunda. ¿Qué pasa con la sangre si no circula? Se vuelve coágulo. Entonces, esa paciente que tiene un accidente vascular en los miembros inferiores, y aquí se complica la situación, porque si llega uno, quita la matriz, libera todos los trombos y se van al pulmón. Y tenemos una tromboembolia pulmonar que puede ser mortal. Entonces, no hay que esperarse a esos extremos. Por desgracia, en nuestro país todavía hay mujeres que no acuden al médico a su revisión, entonces no saben que están enfermas o que tienen un riesgo potencial ahí guardado. Yo les digo a mis pacientes, cuando tienen miomas y no tienen síntomas, si son pequeños y no les dan problemas, bueno, los observamos y nada más los cuidamos. No significa que toda mujer que tenga miomas uterinos se tenga que operar necesariamente. Recordemos que la cirugía tiene riesgos. Igual que salir a la calle, subirse a una pecera, etc. Todo tiene riesgos. Y una cirugía también tiene riesgos. Entonces, yo tengo que poner en la balanza qué riesgo está corriendo la paciente con la cirugía contra los riesgos que corre de no hacerle la cirugía. Y la balanza siempre tiene que estar inclinado a que hay mayor beneficio con la cirugía porque la voy a exponer un riesgo. Sabemos que una paciente puede morir en una cirugía. Si esto sucede, que sea por algo que valía la pena haberla sometido a ese riesgo. Yo no podría vivir en mi conciencia pensando que expuso a una paciente en forma innecesaria a un riesgo. Entonces, la cirugía sí es una herramienta muy útil para todos, pero si no es necesaria, no hay que hacerla.